bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos aquí un resumen de lo que está pasando en el texas pro en la categoría classic vamos a ello en quinto lugar tenemos a dan kobea o dan kova anderson que es un culturista bastante estético con una anchura clavicular bastante buena y con una cintura minúscula también unos músculos muy agraciados porque tienen una estética bastante bonita pero que se ha presentado un pelín por debajo de condición y sobre todo de tamaño respecto a los demás competidores de la categoría no se extrañe verlo más adelante que tenga ciertas mejoras y quede más arriba porque es alguien con una estructura muy muy de clase en la cuarta posición tenemos a benjamin cimmerman un culturista que a mí personalmente me ha gustado porque ha traído una condición bastante buena y que tiene también un pack general pues apropiado para lo que es la categoría y su puesto tengo que decir que ha sido uno de los mejores condicionados y aunque no sea ese classic de manual joder macho lo que ha presentado lo ha presentado muy bien y ha luchado como un jabato yo le veo pues un justo cuarto puesto pero con ciertas sorpresas que matizaré más adelante logan franklin yo lo veía como una alternativa como alguien de nivel para colarse dentro de un top 3 del mister olympia pero ahora viendo el nivel ven viendo cómo se ha presentado aquí en el texas pero no no le veo al cien por cien no le veo que haya mejorado tanto y no lo veo que tampoco una alternativa para entrar ni en un top 5 actualmente en mister olympia cosa que me entriste hace un poco porque dijo el macho me hubiera gustado tener esa alternativa con logan franklin pero por ahora no no va a ser el momento desde luego que no porque a pesar de que es un físico que a mí me gusta no le he visto ni con la mejor actitud también con unos fallos en el posing un poquito impropios de él y que a pesar de su buena línea y su estética clásica no no ha traído un pack de mejoras considerable respecto al año 2021 y teniendo la línea que se tiene ahora mismo en classic y el nivel incluso modificando los pesos lo tiene bastante crudos y tiene tiene estas mejoras a mí me ha decepcionado muchísimo pero muchísimo franklin logan ya que pensaba que bueno como digo iba a ser una gran alternativa y sobre todo a uno de los que podía estar en el top pero me tengo que detractar y tengo que decir que bueno es un físico estético es un físico bonito pero que hoy por hoy sobre todo creo que el mayor hándicap que tiene es su mentalidad y su actitud frente a las preparaciones y los campeonatos ya que no consiguió cuadrar en el míster olimpia y aquí parece ser que tampoco va fino por lo tanto una verdadera lástima que este culturista no haya avanzado como se esperaba pasamos a robert teams uno de los favoritos para ganar este texas pro a mí es un físico que me gusta porque la condición que trae casi siempre es cojonuda muy muy buena y con un torso brutal una anchura clavicular de escándalo una cinturita mínima y uno de los mejores dorsales y más amplios y más llenos de toda la categoría classic del mundo sin lugar a dudas uno de los mejores torsos de lo que es la categoría classic physique pero ya sabemos que no todo es perfecto y aquí robert teams de lo que peca sobre todo es de las piernas y hay una desproporción bastante grande es por ello que cuando se presenta ante él un físico que está mucho más proporcionado y tiene una armonía general también con un nivel bastante bueno es lógico que quede por encima de él yo desde luego a robert teams no le veo en un top 5 nunca del mister olimpia si tuviera de buenas piernas sería la hostia pero de momento no pasamos a la sorpresa de la noche ya es un park este coreano que no sé qué pasa a los coreanos macho con esos físicos tan densos que traen porque la mayoría de los coreanos o incluso asiáticos me atrevería a decir que tienen físicos bastante densos sobre todo las piernas es uno de sus puntos fuertes y aquí ya es un nos ha traído pues un park general bastante bueno con una condición muy buena que en el stream no se aprecia tanto en la parte superior esas inserciones esas separaciones pero ya un poquito más de cerca lo podemos ver y luego las estiraciones de las piernas pues nos dicen todo completamente sobre lo que es ya es un par a mí me parece que es una merecida victoria y que es un físico mucho más compensado que robert teams o que franklin logan por ello es que no hay lugar a dudas y para mí yo no tengo dudas creo que es merecido ganador pero vamos a analizarlo esto un poquito más profundamente comenzamos el análisis de este texas pro en los cuatro primeros puestos tenemos a la izquierda a robert teams seguido de logan franklin allá es un aquí en el medio y luego a benjamin cimmerman nos paramos en la pose de doble bíceps y comprobamos qué es lo que podemos ver aquí aquí sobre todo en el post y me gusta mucho la logan franklin y también aquí benjamin son los que más se acercan a poses clásicas tanto yae como aquí nuestro colega robert tiene una pose más esculturista a pesar de abrir las piernas aquí entonces veo que logan sigue manteniendo buena parte de su posición pero de frente yo no le veo un físico ganador no no estoy viendo lo que yo me esperaba de él como he dicho al principio del vídeo de hecho robert teams aquí tiene una amplitud acojonante si es cierto que las piernas no nos trae muy bien las las trae más definidas pero es que también su posing no le conviene en absoluto para mostrar las piernas y bueno y ya explicaré el por qué en otro tipo de vídeo pero bueno lo dicho aquí robert teams es alguien que llama muchísimo la atención y a pesar de que logan franklin esté proporcionado y tenga ese toque clásico no es una pose que le vea ganador pero si es una de las poses en las que dice bueno pues tiene buena estética en cambio aquí allá vemos el brazo lo que pasa que es el stream yo conozco este físico y sé que en el stream el brazo se le ve como como aguado no pero no nada más lejos de la realidad de cerca gana mucho más y está definido está bien condicionado desde luego aquí tiene las mejores piernas junto a benjamin cimmerman y es que el sartorio el aductor este bombeo de cuadríceps es brutal en los asiáticos que tengas un muy buen vacuum y buena anchura dorsal curiosamente en lo que es un coreano entonces joder ya estamos viendo por dónde van los tiros como podríamos puntuar esta categoría aquí lo que pasa que benjamin cimmerman no es la estética tan clásica no tiene ese vacuum ni tampoco tiene esa cintura tan estrecha tiene que jugar un poquito con el posing los brazos están definidos pero no son tampoco los más estéticos entonces uno una presencia física que está pues digamos desbordando al resto es tanto la de yae hung como el lado de robert teams y luego estaría aquí logan junto a benjamin en mi opinión lo que pasa que el pack general que tiene aquí logan franklin puede superar aquí a robert teams quizás por armonía pero en lo que nos muestra robert teams es tan bestia que incluso se puede colocar por delante en esta pose de logan franklin pasamos a caja torácica en caja torácica si va a haber una disparidad de opiniones sobre todo porque a mí hay cierto tipo de posing que no lo contemplo muy bien y entre ellos es el despropósito de posing de nuestro amigo robert teams esto es una pose orthopedic pose de caja torácica donde se enseña más hombro y brazo que caja torácica y eso para mí es inconcebible o sea a este hombre ahora mismo aquí le pondría casi último por no decir último vale franklin logan una pose más estética donde si se le ve el isquio glúteo lo podemos ver el buen gemelo el brazo el hombro el pectoral sí sí aquí por ejemplo ya es un sí está tirando un poquito más de caja torácica pero está la perspectiva un poquito mal o sea la perspectiva ahora mismo está así y no podemos ver la amplitud que tiene pero vemos cómo eleva más la caja torácica de los otros que está posando también el tríceps que nos enseña un poquito más de todos franklin logan es digamos una pose vamos a decidir clásica y conservadora y aquí pues otro para mí no pose inacertado pero que hostia que se le ve de puta madre vale o sea el esta caja torácica quieras o no el brazo la separación del brazo la pierna muy buena pierna después de la de ya es un bueno después de perfil cuidado en que tiene tiene su aquel y luego pues un pectoral en condiciones y bueno el posin como digo yo lo lailo aquí de la mano es que ya sabéis que yo soy muy pejira con el posin lo he dicho alguna vez bueno pues ya lo estoy diciendo el caso que cuando puntuamos está esta categoría lo haríamos de la siguiente manera primero que depende de quién enseña más yo aquí no lo veo bien pero estoy seguro que la caja torácica y la pierna me está enseñando bastante más y seguro que va a estar más ancho que lo hagan franklin pero puede estar entre primero segundo segundo primero vale cualquiera de los dos tercero fijo tercero fijo precisamente incluso podría ganar a logan franklin de calle y no te no sé si también haya de jun si tuviera otro tipo de posición y esto desde luego el despropósito orthopedic post para mí pero bueno continuamos aquí qué pena que nos le veamos bien a haya de jun me fastidia la espalda siempre dice mucho y vemos buf glúteos rajados y todo mucha densidad en alguna alguna parte posterior y para ser un asiático la espalda que siempre suelen ir un poquito por detrás está brutal brutal robert teams aquí desde luego es innegociable lo que tiene pero la parte de abajo está muy muy borrada tienes pocos isquios y poca anchura eso le hace perder muchísimo esta pose de doble bíceps franklin logan aquí me decepciona por completo porque no veo apenas pero apenas mejora en lo que es su físico respecto a 2021 y me da una rabia tremenda yae hun yae hun no es uno de sus fuertes la espalda pero joder está mostrando más espalda que franklin logan y aquí tenemos a benjamin que está dando guerra el tío y que tiene joder macho no será tan classic pero joder fijaros los electores aquí la la densidad que tiene de espalda que le supera a la del hogar franklin sin lugar a dudas qué pasa que este tipo de posting con las piernas muy abiertas en classic a veces no queda del todo bien y para mí lo que está pecando muchísimo es ser más culturista que classic aquí benjamin entonces qué podemos decir de esta pose es complicadilla pero el que está perdiendo más puntos aquí desde luego es franklin logan porque en esta pierna yo no estoy viendo que saque el isquio y nosotros tenemos que ver las dos piernas por supuesto siempre es más el que vea una pierna completamente tapada para mí es una pose un poquito perdida luego la parte del medio bastante borrada yo aquí lo siento pero le pongo último le pongo último sin lugar a dudas aquí la descompensación de robert teams entre la parte de arriba y parte de abajo yo no puedo darle más que un tercer puesto y eso que tiene la mejor espalda con unos brazos brutales pero no puedo porque porque no está compensado no es un físico armonioso entonces yo aquí no le puedo dar un segundo puesto el primer puesto entrar estaría entre yae y benjamin o sea los dos podrían quedar en empate porque joder macho benjamin tiene una pose que te cagas tío o sea está enseñando mucho lo que pasa que aquí ya es pues tiene más cortes en la parte superior también con buena densidad pero la densidad se la lleva el cuestión de los brazos los dos van muy a la par pero la pierna y el glúteo que se le ve aquí rajado a yae pues hace que se lleve esta pose así que vamos sin lugar a dudas para mí la mejor desde luego de todas las que se presentan aquí más por el pack general que por la espalda porque si llega a posar bien benjamin cuidado cuidado pero lo que muestra aquí es muy bueno a ver que borra esto vamos con abdominales y piernas aquí me ha sorprendido una cosita ya nos voy a decir que es que logan franklin no está posando bien abdominales y piernas o sea esto es un error horrible por parte de logan franklin alguien que destaca por su posición y que no esté apretando bien el abdomen para mí es pecado y aquí benjamin vemos uno de sus puntos débiles que es el abdomen fijaros la definición que tiene la separación en la condición de benjamin pero no no tiene nada que hacer robert teams pues muy bien tiene un abdomen brutal con unos dorsales hay que se le den bastante bien yae el más completo con una pierna nota unos cuádriceps súper densos y que hace que que gane esta pose lo que pasa que aquí si tendría poses diferentes y lo primero yo pondría de primero podría poner allá oa robert sin problema aquí robert puede ser que bueno que se le ve un poquito mejor la pierna porque no no está tan ancho de arriba entonces lo que pasa que yo conozco ya conocemos lo que es su descompensación entonces no no podemos ponerle primero es es simplemente por esa descompensación porque yo veo esto dices joder que puñetera locura brutal pero el que haya un físico completo con piernas torso buen abdomen pues va siempre por delante de alguien que tenga una descompensación siempre entonces aquí si se la doy a él aquí se la doy a robert tercero a franklin a pesar de ese fallo que aquí le queda horrible a benjamin entonces cuarto sin problema la mejor pose clásica vale para mí está esta pose de él no me gusta mucho robert teams al igual que benjamin están optando por poses más culturistas esto no quiere decir que no se puede hacer una pose culturista en un classic sino que simplemente pues hay poses que apelan más a la época clásica que una expansión dorsal para mí el gran problema de ella es el posing y franklin yo le veo la espalda muy tapada muy 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 tapada entonces no puedo darle a logan nada prácticamente fijaros cómo puede cambiar esto aquí no veo que se enseñe del todo y como podemos comprobar ahora se le ve mejor el brazo como os decía que antes se le tapaba bastante y ahora se le ve bastante mejor no a mí en esa pose clásica yo siendo sincero como clásica si se la veo más allá es como bien ejecutada no del todo porque bien ejecutada están está está y está curiosamente bueno con mis peros porque aquí la posición de las piernas cambia un poco y también el cómo enseña la espalda pues es bastante discutible pero como pose clásica ya se sería el ganador se muestra bien se enseña bien y él se está mostrando más hacia el medio no hacia adelante por eso lo vemos que no enseña del todo bien y es por eso precisamente porque está mirando al juez central está diciendo oye tío que esto esto va para ti entonces esta pose va para él el segundo pues fijaros por compensación yo se la daría a él porque tiene una pose de expansión dorsal acojonante y encima con unas muy buenas piernas buenas inserciones y una cosa que sí que han dicho en clásico y dependiendo de las federaciones que algunos tatuajes pues pueden pueden penalizar pueden penalizar en lo que es la categoría clásica así que bueno eso lo dejaremos pues a discusión popular logan me parece una pose muy buena que para mí puede quedar tercero si tercero por también tiene una buena pose no es que tenga la mejor pose y robert teams es que joder tío yo aquí lo tengo que poner cuarto porque está brutal brutal pero de la parte de arriba es que de la parte de abajo hay está demasiado descompensado demasiado y encima no es una pose muy clásica que digamos entonces no le ayuda a mostrarse como verdaderamente se puede mostrar entonces yo lo pondría así prácticamente esta sería mis cábalas y fijaros que es que me da una rabia tremenda tremenda la muscularidad que tiene robert teams y que le pueda puntuar tampoco en esta en esta pose pero aún así ya os digo es que la descompensación tan acentuada quizás en mi criterio yo lo puedo penalizar un poquito más pasamos a lo siguiente aquí me pareció algo curioso en el campeonato y fíjate robert team se está pidiendo espacio y daros cuenta de algo ahí se coloca logan franklin pero hace el pasito uno otro pasito dos ya se han movido dos pasitos hacia la derecha que aquí ya se está colocando y cuando te colocan aquí estando en el medio ya te estás rayando están diciendo un mal asunto vale vuelven a comparar doble bíceps y en doble bíceps en una segunda ronda bueno no voy a repetir lo que es la puntuación pero joder robert teams si tuviera más piernas sería la hostia y aquí yo a franklin lo veo pequeño lo veo bastante más pequeño el coreano está haciendo está siendo muy inteligente incluso fijaros en una cosa el pie aquí el pie aquí y éste está haciendo el pasito para adelante maría así que está siendo avispado y eso se lo tienen que comentar vale en esta comparación me resultó también curioso fijaros ahora que robert teams está en el medio y se le ve bastante mejor que en la esquina aquí puede tener otra puntuación mejor porque si se le ve mejor pero lo de la caja torácica en serio con lo grande que es y que posee sí por favor que eso es pecado eso es pecado y ahora sí que podría estar en un segundo puesto por detrás de de yae hun porque joder ahora enseña mucho más ahora sí serían otra puntuación diferente por eso las rondas hacen que haya diferentes tipos de puntuación vale entonces aquí sí cambia cambiaría bastante mi criterio por eso no puedo zanjar lo sólo una ronda pero bueno si no el vídeo se va a hacer eterno entonces vamos a ir resumiendo un poquito y aquí os digo lo que había pasado con franklin y el pasito fijaros bien estamos aquí y ya está invadiendo muchísimo el espacio de robin porque le habían dicho antes que se pusiera en otro sitio y había dado un par de pasos entonces qué es lo que pasa ahora pues lo sencillo y lo que suele pasar siempre que se choca el robert teams es ancho pero no invade el espacio del contrario o sea sino que simplemente quiere hacer su pose y esto es lo que yo no aguanto cuando llegan le ha dado un pequeño empujoncito y hace esto franklin eso jamás 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 se debe hacer en frente encima de un escenario eso para mí es vamos una penalización completa jamás se puede hacer eso me parece horrible una actitud muy muy mala y para mí logan aquí tiene todas las de perder simplemente por ese gesto aquí arriba tiene que ser lo más deportivo posible no hacer esos gestos gilipollescos que no tienen vamos ni razón de ser porque encima él fue el que se colocó mal estoy metiendo caña aquí a logan si es que más excepcional cabrón yo que pensaba que iba a ser una alternativa y al final lo veo como alguien que que no que le queda todavía mucho por delante y ahora con la entrega de premios tenemos a benjamin cimmerman en cuarto lugar para mí un cuerpo ojo de bastante trabajado qué pena que le queda esas líneas más clásicas no esa cintura un poquito más estrecha pero el tío la verdad que tiene una condición acojonante y unos retocos en el posting también hubieran hubieran venido bien no obstante fijaros las piernas que tiene y los cortes buenísimos franklin logan decepcionado y yo también decepcionado con él no os voy a decir que no porque lo tenía como una alternativa tenía muchas ganas de verle y bueno creo que yo creo que su peor rival aquí en el culturismo va a ser el mismo es uno de estos culturistas que tienen que lidiar mucho con con su mente con sus emociones y bueno aquí tenemos segundo a robert teams dicen algunos que tenía que haber ganado para mí lo siento no para mí no tiene que haber ganado porque todavía tiene una descompensación bastante grande está mejorando sí pero es que tiene tan buen torso que nubla en exceso lo que son las piernas y yo no puedo pasar eso desapercibido entonces creo que aquí ya es un vamos merecido ganador pero con todas las de la ley me ha aparecido un físico bastante competente que encima ya quedó el año pasado en el ministerio olimpia en buena posición y ahora por fin joder por fin aquí ha podido ganar y clasificarse directamente para el olimpia ya es un así que enhorabuena a este coreano que se ha presentado en un punto excelente y que joder tío nos ha sorprendido a todos y qué putada también lo de logan es que no me dejaré de decirlo pero bueno lo dicho venga nos vemos en el próximo vídeo oye por favor si te ha gustado si te ha molado dale un me gusta suscríbete y todas esas cosas tío joder macho que tenemos que comer venga un saludo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en dos nidos tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo